Sí, mi trabajo final fue determinar la cantidad de sodio en productos de consumo masivo, en este caso tipo minión, y bueno, se detectó que en un gran porcentaje de las panaderías muestreadas, elabora productos con alto contenido de sodio. No, me llevó bastante, porque me agajó pandemia y todo, pero sí, empecé más o menos en el 2018 y lo terminé el año pasado. Si bien la parte de práctica ya lo había terminado, pero escribí, me faltaba también rendir algunas materias y tuve que cumplir toda con esa parte y una vez que estuve en condiciones ya lo pude presentar, digamos, defender la tecina y bueno, terminar y obtener el título de grado. Me muestré 40 establecimientos en dos oportunidades, en una diferencia de cada 7 días, y bueno, se determinó que en ambos maestrios el porcentaje, en el primer maestrio fue de un 80% y en el segundo un 75% que elaboraban el pan con alto contenido de sodio. Así es, la Organización Mundial de Salud tiene como objetivo llegar a que el jujeño o los habitantes consuman 5 gramos de sal por día y actualmente el consumo es de 12 gramos de sal por día por habitante. Sí, es un antecedente para que se siga investigando, trabajando y haciendo proyectos y estrategias que benefician a la salud, porque bien la Cajera como dramatología tiene ese objetivo, digamos, actuar sobre el consumidor, asegurar la inocuidad de los productos y tener productos que sirvan para, que sean inocuos para el consumidor. Sí, por supuesto, la verdad que el trabajo de investigación que se hizo desde la Dirección de Seguridad Alimentaria conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias, a Yoho, resultados realmente muy positivos para nosotros, para poder controlar a futuro y la verdad que es un trabajo bastante interesante sobre productos de panificación. Exactamente, porque bueno, son productos que se realizan, se venden a granel y bueno, no son envasados, por lo tanto están por fuera de la ley de rotulado nutricional, así que bueno, estamos nosotros para verificar que se agregue realmente sodio en las proporciones que realmente dice el Código Alimentario Argentino. Bueno, a nosotros los resultados que han arrojado, que ha arrojado este trabajo de investigación nos sirve muchísimo para crear herramientas de control, como por ejemplo la ordenanza. Así que bueno, agradecemos al Consejo del Hidroante habernos recibido, haberse interesado por el tema y la verdad que prevenir enfermedades no transmisibles como la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares para nosotros es de valiosísima importancia. Así es, hemos tratado en la reunión de comisión de hoy, este proyecto en particular, declarar de interés el estudio que se ha realizado sobre la incorporación de sodio en la producción de pan en nuestra ciudad. Nos parece muy importante poder hacer visible este trabajo que se ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta la característica de consumo masivo que tiene el pan y particularmente una variedad específica que es el pan miñón, que es el que más se consume, para poder tener en claro cómo incide en cuanto a porcentajes la aplicación de sodio en esta producción y los impactos que tiene también sobre la salud de las personas. Entonces como Consejo Deliberante nos parece importante poner en relieve estos resultados y destacar el estudio científico, el estudio académico que se ha realizado en el acompañamiento de estos resultados.